¿Será que yo encontré la voz de ternura que me llena de placer? Cuando la oigo hablar, ella me enamoré Y aunque nunca la conocí, yo sueño con su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio De seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco a mi estrella, a la luna quiero subir Voy desvelado, por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y yo me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor ¿Será que yo me encontré? La voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, ella me enamoré Y aunque nunca la conocí, yo sueño con su querer Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio De seguro que la vuelvo a oír En el cielo busco a mi estrella, a la luna quiero subir Voy desvelado, por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y yo me pongo a llorar Y yo seguiré desvelado y sin amor Yo seguiré desvelado y sin amor